¡Hola! Soy Raquel. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy, como segunda parte de este tutorial, os traigo el detalle de cómo he realizado las tapas y la decoración. Esta semana os traje la primera parte y a mitad de semana, cuando yo estaba felizmente evitando como 3 o 4 horas más para finalizar el álbum, mi disco duro del ordenador murió. Y con él, el vídeo que yo os iba a traer y otras cuantas cosas más de las que aún me estoy lamentando, pero no se puede hacer nada. Entonces, voy a contaros un poquito cómo he hecho lo que son las tapas y la decoración, que es lo que he quedado por enseñaros. Y si os surge cualquier duda a la hora de realizar el álbum, si es que os animáis, pues me preguntáis y la medida de mis posibilidades, pues espero poder contaros. Lo más complicado que tenía este álbum era que los papeles eran de tamaño A4, pero tenían como la mitad en fondos y por las caras de detrás elementos decorativos, que hemos tenido que ir eligiendo durante todo el proyecto para sacar un álbum de 4 páginas con un poquito de entidad, un poquito de espacio para guardar muchas fotos. Hemos utilizado muchas solapas, muchos bolsillitos y muchos imanes, que me están gustando un montón. Para el siguiente proyecto veréis que no los he podido utilizar porque ya no me quedan, estoy a la espera, pero bueno, en el que nos ocupa hoy es un álbum que tiene, a ver, voy a ir sacando cosillas, que tiene unas medidas, las tapas de 23 centímetros de ancho y lo que son las tapas de alto tienen 20, exactamente. Y hasta aquí son 18 y esto es una forma decorativa que hemos hecho con el cúter. Lo ideal sería utilizar una plantilla y sacar dos tamaños, uno para la parte de la portada y otro para la cara interior que va un poquito más pequeña. También podéis recortar, como he hecho yo, pues ir limando y ajustándolo bien para que no se note nada. La encuadernación es el lomo independiente con sus alitas, que lo hemos hecho ya, estoy haciéndolo bastante en el canal, con lo cual en cualquier vídeo reciente lo tenéis también, tiene un tamaño de 16 centímetros, más las dobleces, lleva papel tibec, este papel que me gusta usar, que es una especie de plástico que evita la rotura de las cartulinas que le pegas encima, lo uso el taqui para pegar y por detrás nada, tiene la misma forma, salvo que no tiene la ventana de la shaker. Pues eso, 20 por 23, he utilizado cartón de 2 milímetros, si queréis utilizar dos cartones de 1 milímetro para lo que es la portada, os hará más sencillo para recortar tanto la forma decorativa que podéis poner o no, como el cartón de los huecos de las ventanas. A ver, las ruedas, las ruedas es lo más llamativo del álbum, que le queda muy bien, y lo que he hecho es con un troquel, que os pondré también el enlace abajo, de la cajita de descripción, es un troquel que es una noria, para hacer tarjetería y eso. Porque yo ya tengo en el canal otro vídeo en el que os pondré también una fotito, ahora. En este vídeo, que es una carreta de feria, con papeles de DCW, tenéis el tutorial en el canal, hice las ruedas a mano, una por una. Entonces, en este caso, yo ya había buscado algo, tengo dos roqueles que hacen esta forma, uno es un ventilador y este, que es una noria. He cortado 28 piezas en total de cartulina negra, de 270 gramos, para luego pegarlas entre sí y tener un poquito de grosor. Aunque el álbum se aguanta de pie, sobre las ruedas, yo no lo tendría así. Si lo quisierais hacer, yo le daría incluso más grosor para que esté más fuerte, si no, se acabará doblando, porque aunque es cartulina y lleva mucho pegamento para unir las capas, nunca cinta de doble cara, pegamento está aquí utilizado, pues, si no, a ver, no es cartón duro, no es madera, ¿vale? Si conseguíais una rueda de madera, fantástico. Y entonces, lo que he hecho es troquelar muchas veces, ya os decía, 7 por cada rueda, y colocarlo sobre una base que tiene un largo de, creo que unos 21, 21 por 2 centímetros, y le redondan las esquinas. Para entintar, que veis que ha quedado todo muy oscuro, podéis utilizar pintura acrílica, pero yo he utilizado, yo tengo de las tintas Distress, compré de los colores que tengo más, de los que más uso, que son el Grand Express o Vintage Photo y Van Nestein, tengo también o el Reinker o el Spray. Entonces, entintando mucho la esponjilla, o sea, achorro con el Spray, lo mojo y entonces entinta muy, muy oscuro, ¿vale? Así no se ve el cartón gris, que pues no me gustaba que se viera. Para lo que son la colocación de las ruedas, estuve probando con varios engranajes, de estos que están puestos por aquí, y lo hice sobre, o sea, hice la tira de 2 centímetros, la rueda, el engranaje y un encuadranador de estos de papelería, que son más largos, con las patitas más largas. Así atraviesa todo esto para poder enganchar por detrás. Las letras son troqueladas, también con un troquel, este es de Aliexpress, también os dejaré el enlace, y para decoración, de la primera, o sea, de la portada de la colección, por la parte de detrás, que habéis visto los papeles, en la primera parte, tiene todo circulitos, pues he ido troquelándolos con una troqueladora de mano, de una pulgada, y entintando alrededor, para pegarlas sobre elevadas, ¿vale? Por ejemplo, esta lleva debajo un troquelado de un círculo más pequeñito, también puede ser un trocito de cartón, pero esto era muy cómodo, corté varios trofitos de cartulina craft, los pegué en Tessy, y así le vamos dando altura a unos sobre otros para darle un efecto más bonito. Y aquí nada, unos trofitos recortados, lo que es la shaker, que tampoco la habéis podido ver, eso me sabe mal porque me lié bastante, lo que hice fue primero cortar el cartón y después ponerle por la parte interior el acetato, pues un poquito más grande que lo que es el hueco. Y después corté esta pieza, poniéndolo encima y sacando la medida, porque esto tenía, creo que era a 4 centímetros el hueco, a 4 centímetros de aquí a aquí, y de aquí a aquí. Entonces, es muy fácil reproducir esta forma, que es el cartón y la cartulina. También he pintado con tinta lo interior de las ventanas para que no se vea gris, y es poner una capa sobre otra, primero la de abajo, ponemos los elementos decorativos que también lleva engranajes, y luego encima la pieza esta, que tiene una medida de 17 centímetros por 7,5. Y bueno, lo que es la ventana, un hueco de 7 por 4,5. Este elemento es de los papeles recortado y pegado sobre cartulina, y así un poquito todo lo que es la decoración de la portada. Por aquí al lado le he puesto, de la portada también he recortado trucitos pequeñitos de los elementos de la colección, y he puesto los globos, un corazón azul de la página de los corazones, una etiqueta Circus y a la equilibrista, y un engranaje. Y el papel que más me gustaba, que es este así en gris y crema, que es como un periódico antiguo. Y por detrás lo mismo, los engranajes son, como el pack lleva varios modelos y varios colores, he puesto de colores distintos, dos engranajes, y aquí he hecho lo mismo, ¿vale? Para darle más gracia. Eso en cuanto a lo que son las tapas, yo creo que así más o menos puede quedar claro. Luego, esto es ventana, con lo cual he pegado todo con el nubo, ¿vale? Eso es importante, para que... Y la verdad es que queda fuerte, ¿vale? No se ha despegado nada. Ya lleva una semana hecho y bien. Para la decoración interior, también recortables, engranajes, más circulitos, que hacen una sujeción. Y hemos creado un bolsillo, pues, cortando los círculos, pues, no haciéndolos enteros, sino haciendo como la forma de la tapa. La con el chumper aquí de un cuarto, de un medio, perdón, para redondear, tanto aquí como aquí. Y aquí a mano, a manita. Aquí hemos trabajado mucho con el cúter y con las tijeras. Decoración, pues, los trofitos de los papeles, lo que os guste. Y aquí es que me pasé intentando y había que taparlo un poquito y ha quedado así de mono. Utilizamos los fondos para hacer la parte inferior y con unos papeles más con figuras para la parte superior. En todas las separación de las páginas he puesto aquí, pues, algo decorativo. La cartulina granate que he utilizado, que es de Aldi, 270 gramos, y va bien para lo que estamos utilizando. En todas las páginas, un trocito decorado. Y en la parte de detrás, la misma cartulina, y he pegado la tarjeta que seleccioné al principio de los payasos, la he pegado en L, ¿vale? Y aquí cabe, tanto aquí para meter algo, como en la parte de arriba, que está pegada solamente a esta tirada. Esta también está solamente por aquí, ¿vale? Veis que aquí sale, por aquí y por aquí. Y os enseño un poquito de las páginas, aunque ya no os voy a comentar mucho, porque ya lo tenéis todo en la primera parte, de cómo se han hecho, que son bolsillos, todo esto, como veis me ha costado un poquito porque lleva el imán, y esto es un bolsillo generado con unas solapas, un desplegable. Todo entintado con el agronexpreso, los papeles decorados puestos, dejando un margencito alrededor, y esta toqueladora, que en mi caso es de Artist Decor, pero la tenéis en otras casas que también la tienen este diseño. Tarjetones en el interior, ajustados, tienen una medida de 13,5 por 20. Y bueno, aquí cada una de las tarjetas tiene una medida en función del hueco donde van, ¿vale? Yo eso sí que no, además yo, como ya me habéis visto en unos vídeos, yo no suelo medir estas cosas. O sea, me mido un poco, pero para, me digo sobre el hueco, no sobre, digo, voy a tener una medida de 7, entonces hago el bolsillo, no, lo hago al revés. Vale, esto tiene, por ejemplo, 11,5 por 11, o sea, que tampoco, y la puedo poner así o como yo quiera, como me dé, da igual, depende de la foto, depende de lo que me dejan en ese momento. No he decorado con papel porque ya no me llegaba los interiores de las solapas, ¿vale? Cuando ya tengamos las fotos, me quedan unos cuantos papelitos pequeños, ahí ya podemos decorar lo que queramos. La siguiente cara tiene, es lo mismo pero al revés, ¿vale? Entonces es otra, otra, otro desplegable, aquí más cortito, podéis darle más altura, eso ya va al gusto. Y también nos genera otro bolsillo. Y aquí, en vez de ser papel decorado todo liso, que podía ser también, pues tapamos el imán con una cosa recortada de la colección y aquí he puesto papelitos que podemos quitar para poner una foto o dejarlo así o decorar otros espacios. En este lado es el único trozo que va entero de las páginas de estas nueve hojas, que es una de la equilibrista que lleva dos piezas grandes. Y he utilizado esta, le he hecho un bolsillo de ojal, y los bolsillos de ojal ahora los estoy haciendo con un poquito de cartulina por debajo, enmarcando el bolsillo, y así nos genera una altura que nos permite entrar y salir las tarjetas perfectamente. Porque normalmente cuesta, como aquí por ejemplo, hay que hacer un poco de historia para poder meter y sacar, para que quede recto, en este caso no. Y nada, la tarjeta pues es una pieza de 21 centímetros por 10, para que entre y salga bien. Y nos quepan aquí pues cuatro fotitos o lo que queramos, o escribir. Aquí otra tarjeta también, lo mismo. En este lado, que no lo visteis en el primer vídeo, pero bueno, era muy sencillo, un trozo de papel decorado, que llega más o menos hasta aquí, y dos piezas de cartulina craft troqueladas, para hacer dos bolsillitos. Entonces tenemos aquí dos tarjetitas, que podríamos pegarlas a cartulina, yo no lo he hecho, pero podéis hacerlo, pero también para escribir por detrás o poner fotos. Y para decorar finalmente unos poquitos enganajes. En la tercera hoja, tenemos la misma estructura, que es con una cartulina más grande. Yo hice un corte de, pues casi los 40, 40, 40 centímetros mide esto en grande. Y es cortar al espacio, o sea, doblar al espacio de vuestro, de vuestra página, y troquelar lo que queráis, decorar lo que queráis, como veis, por fuera así, por dentro no para poner las fotos. Y aquí tengo un bolsillito. Aquí le he puesto una decoración con un troquel de Eka Tools, que he utilizado para dar altura en la portada, pues pegado sobre cartulina granate, para hacerle también... Yo os digo, los tonos son estos. Marrón, verde, bueno, marrón craft, verde, algo de crema, negro, granate, pues es como os guste, eso siempre es. Con la colección que utilicéis, le echáis una mirada. ¡Ay, qué bonita! Le echáis otra mirada. Vale, veo este color y veo este color. Tengo estas cartulinas, pues voy a empezar a jugar. Podéis ponerle negro, podéis ponerle marrón oscuro, gris, el color verde, azul también lleva, o sea que da muchas opciones para poder hacer nuestro proyecto. Y aquí, este bolsillo nos genera, pues esto, hueco para otra tarjeta. En este caso esta mide 13,5 x 15,5. Por eso os digo, según el tamaño que le deis, os cabrá una tarjeta o varias, eso ya como queráis. En esta siguiente cara tenemos otro desplegable, este solamente es horizontal, no lleva espacio hacia abajo, pero también podría llevarlo. Y lo mismo, esta es una de las tarjetas largas que la he cortado y aprovechado del trozo de nuestro lado. Y este nos genera un bolsillo que yo lo he hecho para que se pueda meter y sacar por los dos lados. Que si queréis podéis ajustarlo a este lado como en la primera página y tendríamos un bolsillo que se vería más trozo aquí. Es un poquito para darle gracia al álbum, no es necesario ni siquiera tanta hueco, tantas solapitas, ellas al gusto, ideas, a mí me gustó mucho, me puse ahí a crear, a crear, pena de informática. En fin. Vale, otra tarjetita en un bolsillo que hace, pues, solapas, también con imán todo, una forma parecida a las que ya habéis visto. Y aquí también otro bolsillito, este decorado en granate, que tiene aquí una sujeción. Podéis poner más cositas. Esto todo es lo que os apetezca, lo que os guste, e ir, pues, eso sin prisas, creando. Y, por último, esta tarjeta, esta página, que tiene, pues, este bolsillo en forma de carpa india, que era de circo, pero cambió, cambió ya solita, aquí con un bolsillito, porque no me llegaba ya el papel, y lo hice, pues, combinando papeles, no pasa nada. Y tenemos para guardar más cositas, podemos poner también foto aquí, más pequeñita, y un montón de fotos por aquí. Y aquí tenemos otro bolsillo que va de lado a lado. Como el imán está entre las dos páginas, o sea, en medio, sería... Yo lo hice al revés, creo que lo comenté en el otro vídeo. Yo primero puse, hice esto con imanes, y luego pensé, ¡ay, pues, le podría poner un imán también aquí abajo para que esté más fuerte! Lo ilógico sería hacerlo al revés, para que no nos choquen unos imanes con otros y no se repela. También lo comenté. Y aquí, pues, nada, la última decoración, y este es el álbum. Yo creo que es un álbum preciosísimo. Es lo que nos pasa a todas. Yo cada vez que hago un álbum es el que más me gusta. En este en concreto he decorado bastante, para lo que soy yo, que se me da regularcillo, pues he sido mejorando. Entonces, es muy vistoso, ¿vale? Con la forma de vagón. Eso lo podéis hacer con cualquier álbum. Si tiene una temática fuerte, pues darle la forma al álbum. Que ya veis que las páginas, ¿no? Solamente son las tapas, y ya queda una cosa súper bonita. Tanto para regalar, como para, pues, vuestras fotos con vuestra familia, vuestros amigos, lo que queráis. Cualquier duda, por favor, hacedmela, intentaré contestar. Yo creo que esto era más verlo, porque aquí lo que es, es mucho trabajo de machacar. O sea, mucho cortar despacito para hacer las formas, que no tienes por qué hacerlo así. Yo tengo otro que es que me cortan cartón, pero bueno, no todo el mundo los tiene. Y dije, pues a mano, a mano. Dirje esto todo a mano. ¿Qué es eso? No lo habéis visto. Pero bueno, hice lo que hice con lápiz, en la cartulina, fui dándole forma con la goma. O sea, borrando y dándole un poquito más de forma. Y luego ya, pues, una vez terminado, si aquí se van dos milímetros, tampoco se nota. Espero que os haya gustado un montón. Y nada, en breve, os traigo el siguiente álbum, que este, afortunadamente, aún no lo había pasado al ordenador. Estaba el álbum de las tarjetas, con lo cual no se ha perdido. Y estoy aún terminándolo, así que, pues nada, en un par de días o tres espero poder traeros este álbum. Que va a ser también en dos partes, porque ya se me ha ido a una hora y media y aún no he hecho la espina. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta muy, muy pronto. Adiós. 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 Adiós.